Lamentablemente, los altos precios de los productos de la canasta básica colocaban a la capital de Oaxaca entre las ciudades más caras de todo el país. Este año, Oaxaca de Juárez ya salió de esta lista, pero en ella aún está Santo Domingo, Tehuantepec. Por primera vez en un año, la ciudad de Oaxaca salió de la lista de las 10 ciudades más caras del país, al reportar una inflación anualizada de 7.58% de acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor difundido recientemente. Sin embargo, Santo Domingo, Tehuantepec, es la tercera zona metropolitana de la nación con altos precios, al presentar 8.48%, aunque es necesario recordar que por varios meses consecutivos, se mantuvo como la concentración urbana con mayor inflación en 2022. De acuerdo con estadísticas, en más de 50 centros urbanos del país a cargo del Inegi, el estado de Oaxaca registró una inflación de 8.09%. Por lo anterior, en los indicadores del Inegi para las ciudades de Oaxaca, Tehuantepec y sus zonas metropolitanas, se encuentran por arriba de la inflación nacional, que de acuerdo con cifras oficiales, es de 6.85%. Cabe resaltar que Oaxaca de Juárez ocupa la 11ª posición entre las más caras del país. Con información de Gennaro Cepeda, reportó para las Noticias N+, Maribel Espinosa.